Fía motivos para tú hacer eso. Tú querías hablar conmigo, ponte los pantalones. Sé mujer y jálame en ese momento. No almar este bochinche. Y yo hasta me sentí humillada mandándote a buscar y tratando de hablar contigo cuando te pedí disculpas y todo. Y no quisiste. ¿Por qué? Porque tú tenías planeado hacer esto, almar este cándalo. Pero tranquila, mi amor, que voy a orar por ti y por tu familia. Y tú sabes todo lo que más me duele a mí de esto. Que mi hija salió afectada. ¿Por qué? Porque mi hija te admira. Mi hija te sigue y se sintió muy triste por esa publicación. ¿Por qué? Porque antes de tú hacer algo, piensa en tus hijos. Así como yo quiero a tus hijos, a Nájela y a Jade, así yo sé que tú sientes cierto cariño por mi hija. Mi hija es grande y ve todo.